Pinturita, retoño Ege Pedro, señor alcalde de Bogotá tilda al presidente de Caudillo del turno. ¿Qué le quieres a botar el metro? Columna de Jorge Echeverry. En el país de la fantasía no tenemos memoria de haber visto una película tan dramática como la que se no reproduce estos días, con un escenario salpicado de rojo sangre y en poder de dos nadie en materia de orden público. Un informe de derechos humanos y violencia política del CINEP revela un panorama sombrío en lo que ha ocurrido este año, con 409 casos de infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional inmunitario, 69 masacres, desplazamiento pulsado colectivo en Chocó, Cauca, Santander, Magdalena y qué decir de la percepción de inseguridad en las grandes ciudades y en las carreteras, que no recuerdan tiempos previos a la llegada de Uribe al poder cuando el pueblo, desesperado, votó por él masivamente, con rabia. No solo el orden público está desquiciado, el orden político jurídico también lo está. La libertad de prensa tambalea, hecho que denuncia ante la comunidad internacional Vicky Ávila, directora de Semana. Y frente al ataque a esa revista por una pero escuadrilla indígena, la señora ministra de trabajo pirómana izquierda pura sale con la perla, colmo al chinismo, de hacer un llamado a los periodistas para que no sean incendiarios. El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades, ha revocado la candidatura de varios aspirantes y el presidente revoca por Twitter tales decisiones por quitar derechos políticos por sanciones en abierto desacato a la ascendencia de la CIDH. Aunque nuestro primer internacionalista Rafael Nieto Navia, en su columna de en este diario el primero de agosto último, sobre el tema y frente a la Procuraduría desmonta la petrotesis. Pero también hay fuego amigo, la señora alcalde de Bogotá tilda al presidente de Caudillo de turno, que le quiere sabotear el metro. La directora de Human Rights Watch, Juanita Gobertus Mamertus Lecian, critica seriamente la terna propuesta por Petro para magistrados de la Corte Constitucional por provenir de las entrañas de su gobierno. Por un lado y por el otro, por tener escasa experiencia constitucional, y un hombre tan serio como Enrique Gómez, líder de salvación nacional, lo califica como una terna de horror. Y sigue la trama. La Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica y social en La Guajira. La Fiscalía compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar probables delitos sin financiación de la campaña presidencial, y el presidente se desquita diciendo que el ente investigador está penetrado por el narcotráfico de alquilar silla preferencial con baldado de crispetas. Post-IT, el renunciante alcalde de Medellín, Pinturita, es el retoño perfecto de Egepetro y quiere perfilarse como su hijo predilecto, si reconocido, para sucederlo en el trono. Es su perfecto clon, inteligentón y malicioso. Copia su estilo de hacer política, interviene en ella indebidamente no obstante su cargo. Camina relleno de viruta y arrogancia. Es lenguaraz, pendenciero, cínico. Se entrega a las fuerzas políticas tradicionales de Antioquia, a quienes califica de corruptas, y deja tirado el cargo con mentiras, simulándose la campaña de frente por su candidato, para salvar su ciudad. Precisamente cuando todas las asustadorías le respiran en su larga nariz. Algo parecido lo ocurrió al exalcalde de Bucaramanga, Cosiaca Hernández, quien se tiró del barco poco antes de que lo hundiera la procuraduría, con tal de que te vayas, aunque te vaya bien, Pinturita.